¡Hola! ¡Qué pasa! Muy buenas a todos chicos Hoy estamos con un vídeo En el canal de algo diferente Hoy os traigo el tag del FIFA 17 Tag del FIFA 17 Tag FIFA 17 Tag del FIFA 17 He dicho esa palabra? O sea Dejarlo estar Estos son 10 preguntitas sobre el FIFA 17 Que es lo que me parece Y todo eso Y nada, pues vamos a contestarlas Al final del vídeo nominaremos a No sé, 3 personitas Y tal y cual, ¿vale? Yo creo que, no sé, tan bolso Es que hay que enrollarse mucho en esto, ¿no? No tengo que decir muchas más cosas Hay un mosquito por ahí en mi habitación Houston, tenemos un problema Me pique, se va a enterar A este tag me nominó Jaime Sánchez 7 Que bueno, lo tendréis en la descripción por si os queréis pasar y ver Su vídeo Pues ahí lo tendréis Y bueno Vamos a empezar con las Preguntitas Que la primera es ¿Qué edición tienes o comprarás del FIFA 17? Bueno, pues yo ya tengo la edición Ya me lo compré hace un tiempo Y bueno, tengo esta La de Gandia 10 Edición Gandia 10 especial Por si no la sabéis Ahí está No, a ver, tengo la edición normal La estándar Esta edición Esto me lo hice yo Me lo imprimí yo Gracias a Luigi Me lo hizo él El diseño Que bueno, hice también de otros Tardos Youtubers Que lo tenéis en la descripción También por si No sé Si no habéis visto ese vídeo Viene bien verlo Y bueno, pues tengo la edición estándar La normalita ¿Qué es lo que más Y menos te gusta De FIFA 17? A ver Lo que más me gusta Es Poder jugar con tus amigos O sea Que vengan tus amigos a tu casa Y poder jugar entre ellos Eso es clave Es vital Es poder romper amistades Poder romper amistades Y muchos mandos Y muchos mandos Pero No sé A mí es lo que más me gusta Y lo que menos Los guarros Lo que menos Son los guarros Y bueno, los servidores Los servidores Se te va O sea, tú no haces nada No es tu internet Es culpa de FIFA Es culpa de EA Sports Pues deberían de mejorar eso El Handicap También ¿Qué añadirías a FIFA 17? ¿Qué añadiría? Un modo historia Como el GTA Y diréis Que van por ahí Matándose No, 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 no A ver Me refiero que tú ser O sea, ser realmente Ir un paso más lejos Del camino De The Journey Tu cara O sea, ser Tú mismo Tener tu vida Ir con el coche De tu casa Al entrenamiento Del entrenamiento Al hotel Con el equipo Y del hotel Al partido O sea, vivirlo Todo eso Sería algo muy largo Muy extenso Pero es que sería una pasada O sea, yo siempre he soñado Cuando era pequeño En tener El FIFA Que es lo que juego yo Desde siempre Desde que era pequeño El GTA También lo juego Desde que era pequeño Y a Call of Duty Juntos en un juego A Call of Duty Obviamente no O sea Juntarlo con el FIFA Sería algo horrendo Pero bueno Y el GTA Bueno, también Pero me vengo a referir El modo historia En plan de El modo Al aire libre ¿Sabes? Lo que quiero decir En plan Los Sims Pues juntarlo con el FIFA Sería eso A mí me encantaría Tío O sea, algo así En un FIFA ¿Qué ligas te gustaría Que añadieran A este FIFA? ¿Qué ligas? Pues bueno Me gustaría que añadieran La China Ya que se han ido Muchos jugadores A la liga china Y otra liga Pues la segunda B De España ¿Por qué no? Molaría Hola Soy Gandía10 del futuro Mientras estoy editando Este vídeo Y me he dado cuenta De que no había grabado No había contestado Una de las preguntas Del tag Soy tonto Así que bueno La contesto ahora Pero es muy lógica ¿Qué modo de juego Juegas más? Pues obviamente Ultimate Team Yo creo que esta pregunta No hacía falta Ni contestarla ¿Qué opinas sobre The Journey? The Journey ¿Qué opino? Que es una pasada O sea Es algo que Deberían de haber hecho antes Porque 2K El juego 2K NBA 2K 16 17 18 Lo que sea 17 en este año Pues Va por un pasito Por delante de FIFA En cuanto Al videojuego NBA De la historia Porque es algo Mucho más completo Más extenso Mucho más elaborado Y está mucho más chulo El historia La historia Del 2K Así que hacía falta Un The Journey Ya en FIFA En EA Sports FIFA Y bueno Ya ha llegado Supongo que habrá Otra parte Porque yo la he terminado Bastante prontito Y no sé O sea Queda como Un final abierto En plan de Que se puede ir a A jugar a una liga extranjera Y todo eso Veremos a ver Lo que pasa con The Journey Que opinas Sobre la web app Que opino Eso opino Eso opino ¿Por qué? Pues porque no me va O sea No me va a mirar La pantalla Ahora mismo Porque estaréis viendo Que es lo que me sale Cuando intento entrar Con mi cuenta Mi cuenta principal La que he usado Desde toda la vida Que es lo que sale No me deja entrar Que me tengo que comprar El juego Pero si ya lo tengo Hijo mío Lo tengo desde que salió El primer día Ya O sea Una puta mierda ¿Crees que el mercado Será tan irregular Como en anteriores FIFA? No No creo que es tan irregular No creo que está Siendo tan irregular Por ejemplo Messi No sabéis que me ha tocado Messi Si no lo sabéis Que No sé en qué mundo vivís Y Messi Yo pensaba Que se vendía Muchas más monedas O sea 700.000 monedas Por Messi Aún 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 Si tienes mucha suerte En plan Si te la sacas En FUT Champions Y te dan buenas recompensas Y todo eso Puedes aspirar a tenerlo Es muy complicado Sí Pero No sé O sea Otros años Ha estado mucho más Desequilibrado Por así decirlo Que sigue siendo complicado Comprarte un Pogba Si no te tienes que comprar Monedas Ni FIFA Points Pues sí Es complicado Pero no es tan irregular Como otros años Comprarás monedas O FIFA Points En FIFA 17 No creo Yo No soy de comprar monedas Más que nada Porque No tengo dinero O sea Si el partner me diera O sea Si el partner me diera Simplemente dinero Pues para comprarme monedas O FIFA Points Pues sí que lo haría O sea No miento Si me iría muy bien En el canal Pues lo haría Como todo el mundo O sea Como la mayoría Porque es algo vital Para subir Pack Openings Y cosas de esas Por eso yo nunca subo Pack Openings Y FUTRAF Porque cuestan Monedas Y FIFA Points No por otra cosa Pero bueno Es lo que hay Esta última semana He tenido bastante suerte En los sobres Así que ahora tengo Un poquito de moneditas Y prontito Tendréis un FUTRAF Prontito Y la última Y quizás La que ahí entra Más mi opinión Sobre mí Sobre nuestro canal Mi canal Y todos nosotros ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves tu canal Al final de FIFA 17? Una buena pregunta Y algo que Es imposible Saberlo Ni adivinarlo Ni planteártelo Pero bueno Al final de FIFA 17 A mí me gustaría Yo creo que Si sigo así Porque yo soy un Tengo un canal Que con constancia Que subo vídeo Semanal Por lo menos Dos o tres O sea Por lo menos Dos vídeos Hay siempre Siempre hay dos vídeos Y bueno Si hay suerte Y Dios quiere Y vosotros queréis Sobre todo Seguís apoyando El canal Y todo eso Yo creo que Por lo menos El doble De lo que tengo ahora Al final Porque queda un año Prácticamente Un poquito menos De un año El doble De lo que tenemos Que ahora tenemos 5.000 Pues 10.000 Yo creo que Podemos tener Yo creo que Al final De FIFA 17 Igual es complicado No lo sé Pero si sigo Haciendo las cosas Bien 10.000 Yo creo que se puede Así que bueno Eso ya es algo secundario Las cosas ya vienen Si quieren Y si hay suerte Y si todo va bien Pero bueno Yo estoy aquí Para intentar Entreteneros Y haceros reír Sacaros una sonrisita Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el tag Del FIFA 17 Y voy a nominar A tres personitas Para que esto se difunda No sé quién lo creo La verdad Me nominó Jaime Sanchez 7 Pero no sé quién lo creo Pero bueno Voy a nominar En primer lugar A Febrer Mi amigo Febrer Hace este tag Cabroncete Segundo Nominado Voy a nominar A JuanluDBZ Que seguro que le gusta Hacer este tag Así que Juanlu Hace este tag Hombre ya Y tercer nominado Nominó a Jaflillo55 El hombre del tupe Así que bueno Estos tres Chavales Chavales Chavalotes O chavalines O chavalas Hacer el tag Del FIFA 17 Lo tenéis en la descripción Os dejaré las preguntas también Que las copiéis Y te hagáis Sois unos perros Y nada más Espero que os haya gustado Suscribiros Si no lo estáis Activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Papá